Hola a todos, la abuelita ecologista que canta presenta otra vez 5 minutos en la cocina. Esta es una sopa que tiene 3 cucharaditas de quinoa, una cucharadita de avena, una cucharadita de chapulines, un pedazo de queso manchego, tiene una hojita verde de nabo, y hasta el último le voy a poner sus calabacitas tiernas, que es lo que yo hago. Las calabacitas son de esas que son bien tiernitas, ya las regané. Ahora si en el momento en que empiece a hervir como si fuera un huevo tibio, cuando empiece a hervir, se deja un minuto y se apaga, ese es el chiste. Todo lo contrario, la tapo, esa es mi manera de agarrar energía, puros consejos que ahorran energía, que ahorran gas, que ahorran luz, que ahorran agua. La tapo, 10 minutos después con ustedes, la voy a destapar. Quítale. ¡Ahhh!